Bueno, pues muy buenos chicos, vamos a hablar un poco de Christensen de la última hora que hay y vamos a hablar también de Marc Casado, así que venga, vamos a ir. Bien, os decía, vamos a hablar de Christensen porque la verdad que la última hora es mala. Ya sabéis, tengo aquí ahora mismo un molde, que os lo digo de vez en cuando, por si veis que pronuncio mal alguna palabra, bueno, estoy con un tratamiento en los dientes y a veces como que me cuesta, porque tengo como un molde que hace que los dientes los tenga gigantes, entonces no soy capaz de hablar bien, pero bueno, quiero que se me entiende. Dicho esto, vamos con esta noticia mala, muy mala, todavía no hay comunicado oficial del Barça, ¿vale? No lo hay, pero sí que hay, básicamente todos los medios, ¿vale? Prácticamente todos los medios, que va a operar Christensen. Esto ya sale desde, bueno, V3, Sport, Mundo Deportivo, de que Christensen dice lo siguiente. Ha pasado por el quirófano, es decir, se ha operado, ha optado por una terapia regenerativa celular que le han hecho en los tendones de ambos pies. Se espera que esté dos meses más de baja, hasta finales de enero. Esto, por supuesto, deja retratada a muchísima gente que en su día decía que es que, claro, estaban fingiendo una lesión de cuatro meses para que Dani Olmo pudiese jugar. Que en realidad, Christensen iba a volver en un mes. Ahora resulta que no solamente que sí que estaba para cuatro meses, sino que estará dos meses más. Hasta finales de enero no podrá jugar, bueno, no podrá empezar a entrenar. Es un drama esto, porque por supuesto es un jugador importante, es un jugador que siempre que ha jugado ha rendido bien, ha tenido un nivel alto. Siempre ni una mala cara, ni un mal gesto, como siempre digo. Ha jugado de central, de pivote, a mí es un jugador que me gusta. Vino como agente libre y creo que su rendimiento no ha podido ser mejor. No ha podido ser mejor. Hace dos días os contaba que salía la información de que el Barça es posible que lo pusiera en venta. Y algo que cada vez coge un poco más de sentido. A mí me da pena, porque es un jugador que me gusta. Pero claro, hay que entender que tiene ahora creo 27-28 años, es muy joven todavía. Pero claro, cuando ya entras en estas lesiones y tal, es peligroso. También es verdad que con esto no todos los equipos van a pujar tan fuerte por él. Habría que ver cómo se recupera. Se supone que con esto a partir de enero jugará y jugará con normalidad y jugará ya sin ninguna molestia. Porque él lleva un año arrastrando unas molestias. Con esto se supone que estará al 100%. Pero claro, como negocio, que es lo que siempre digo, es perfecto. Porque vino como agente libre. Cualquier cantidad que saques por él, cualquiera, es dinero limpio. Y esto como negocio en clave Barça es perfecto. Y hay que entender que si al final tenemos a Kubarsí, Íñigo Martínez, aunque sea más mayor, está rindiendo muy bien Araujo. Erick García, que también está ahí. Otros que están sonando como Ta, que parece que Flick lo quiere. Koundé, es decir, bueno, al final hay una serie de centrales que tenemos ahí que pueden hacerlo muy bien. Es decir, que la marcha de Christensen no es tan dramática y no se va a notar tanto. Yo creo que es un gran jugador y ojalá no se marchase. Pero la pinta que tiene es esta, de una posible venta. Hablan incluso de una posible venta en enero, aunque con esta lesión me extrañaría. Pero es verdad que, por ejemplo, en la Premier lo quieren muchísimo. En la Premier tiene un mercado enorme. Y yo creo que finalmente el Barça le encontrará un destino. Aparte, que es un jugador que pienso que si ve que en el Barça no lo quieren o que no va a jugar mucho, pienso que va a ser el primero en irse. O sea, no creo que nunca vaya a ser ningún problema ni nada. Ni nada. A mí me da pena esto porque desde luego hablamos de muchos meses de baja. Muchos. Con esto serían seis meses de baja. Seis. Media temporada. Y es una baja importante. Porque estoy convencido que con Flick iba a jugar bastante. Estoy convencido. Y ahora, hombre, enterarnos de esto. ¿Qué ha pasado por quirófano? Y que se va a perder otros dos meses. Y que va a estar hasta finales de enero. Hombre, noticia que en el club no gusta. Que al jugador seguramente tenga un bajón considerable. Y que el Barça... Entiendo que le intente buscar alguna salida. ¿Es al 100% seguro que va a ser así vendido? No se sabe. No se sabe si va a ser vendido. No se sabe. De nuevo está confirmado. ¿Vale? Pero sí que lo entendería. Sí que lo entendería. Es decir, el Barça yo creo que va a tener que vender en algún momento. Porque al final si queremos reforzarnos tanto, alguien se va a tener que ir. Y es verdad que él es una opción muy buena para una venta. Por lo que os he comentado. No hay que amortizar nada. Vino como agente libre. Todo lo que saques por él es dinero limpio. Hombre, es un jugador que no es ahora mismo el valor de mercado que tiene. Bueno, ha tenido que bajar bastante con esto de la lesión y tal. Pero... Yo creo que va a tener un valor de mercado... Mira, unos 30 millones de euros. 30 millones de euros sería su valor de mercado. Y eso que ha bajado por la lesión esta. Calculad que lo normal es que esté... Al final con solo 28 años. Lo normal es que esté en un valor de mercado de unos 35-40 millones. Bueno, vamos a poner que el Barça lo vende por 30 millones. Son 30 millones limpios. O 25 millones limpios. Limpios. Esto está muy bien. Es decir, a nivel de negocio hay que entender. Y hombre, si empezamos así, con tantas lesiones y demás... Es complicado. Es complicado. Así que... En fin. A ver qué es lo que sucede. Por supuesto, desearle pronta recuperación. Y... Es una faena esto. Es una faena. Vamos a hablar de Marc Casado porque alucinan en la selección española. Dicen que Casado es un animal. Dicen que el vestuario de La Roja quedó impresionado con el partido del Canterano frente a Suiza. Es una máquina. Fue una barbaridad. Dicieron algunos de sus compañeros. Y además, según ha dicho Luis de la Fuente, que volverá. Es decir, han quedado maravillados con Marc Casado, que está a un nivel increíble. Está haciendo una temporada en el Barça espectacular. Literalmente espectacular. Y en la selección española, que ha jugado estos dos partidos, también ha estado a un nivel alto. A un nivel muy alto. Y por supuesto, hay que estar muy contentos. Orgulloso de él. Es verdad que yo tengo miedo cada vez que juegan allí con la selección por si se lesionan. Pero entiendo que está bien que vaya. Que él tiene que estar en una nube. Y que se lo merece. Que se lo merece. Que es un jugadorazo. Y lo está demostrando en otro equipo como es la selección española. Que cuando esté Rodri, supongo que jugará Rodri. Pero que Marc Casado se puede hacer como uno de los fijos para Luis de la Fuente. Pero es que seguro. Seguro el recital que hace contra Suiza. Es increíble. Cómo está Casado. Cómo está Casado. En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios. Que os parece lo de Christensen. Que os parece esta lesión. Que os parece esta última hora. Que la verdad es un drama. Porque otros dos meses es un drama. En clave todo. En una clave venta. Y en clave todo. Y que os parece lo de Marc Casado. Que en la selección están encantados con él. Maravillados. Y que seguramente vuelva en la siguiente convocatoria. Lo único. No va a haber parón de selecciones hasta marzo. Bien. Hasta marzo no habrá parón. Menos mal. En fin. Todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que ya será con las eliminatorias sudamericanas. Venga. Un saludo.